En esta hora bendice a tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias. Dios los bendiga hermanos en esta preciosa tarde. Vamos hermanos a buscar en la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8 hermanos, hay una palabra que el Señor ponía en mi corazón el domingo pasado para que compartiera con ustedes. Y el tema de hermanos es que Dios nos ha llamado hermanos a que seamos fuentes de bendición para las naciones, para los pueblos. Y Dios nos ha llamado hermanos con un propósito eterno y nosotros somos mensajeros, somos voceros de un Dios eterno. Así es que dice la palabra en el año que murió el rey Isaías. Ví yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serapines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quisiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos! Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas penatas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa! Y limpio sus pecados. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡He aquí, envíame! Amén. Amén, hermanos. En esta tarde, hermanos, este pasaje que hemos considerado, quiero que analicemos, hermanos, sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad de la vida. Fíjense que comienza, hermanos, con algo bien importante en el verso 1. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es algo, un hecho histórico que sucedió allá en aquel pueblo de Israel. da una fecha ahí en el año que murió, que era Lucía. Y por ahí, hermanos, buscando, yo quise indagar quién era Lucía. Porque quiero decir, hermanos, estamos ya a 15 días de que en nuestro país se lleve un proceso eleccionario de alcaldes y diputados. Y quiero decir, hermanos, categóricamente, que todos ellos, todos, son seres humanos que están propensos a cometer fallas y errores. Pero, hermanos, hay un Dios grande y todopoderoso que es y permanece para siempre, hermanos. Así que, miren, hermanos, no pongamos la mirada, la confianza en el hombre porque él falla. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Es Biblia. Entonces, hermanos, me llama la atención para que veamos en cuanto a este rey Lucía. Y buscando por ahí en el libro segundo de Crónicas, capítulo 26, a mí me llama mucho, no sé, hermanos, pero yo le digo a mi esposa, fíjate que, y así, hermanos, y disculpen lo que voy a decir, pero yo lo recibí el domingo ya estando acostado, y esa palabra, en el año que murió el rey Lucía. Entonces, ¿quién era el rey Lucía? Y buscando ahí, vuelvo a repetir en segunda crónica, 26. Fíjense, hermanos, que el rey Lucía fue el segundo mejor rey de Israel. Después de Salomón. Después de Salomón, no se levantó otro hombre, otro rey más grande que él. Y hermanos, de acuerdo a ese libro, dice que comenzó a reinar a los 16 años. Murió el padre de él y él comenzó a reinar a los 16 años. Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, reinó 52 años. Imagínense, un país, hermanos, que sólo un gobernante lo tuvo por 52 años. Y fíjense qué importante, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Persistió en buscar a Dios. O sea que, hermanos, era un hombre que buscó a Dios. Y en los momentos que él buscaba a Dios, Dios lo prosperó grandemente. Y, hermanos, Dios, hermanos, lo prosperó. Mire, este hombre, hermanos, fue un tremendo guerrero. Rompió muros. Peleó contra los filisteos. O sea, hermanos, que era un guerrero. También este hombre, este hombre Bucías, fue un ingeniero. O sea, que era un líder carismático, un líder político en todas las áreas. Qué bueno que de los líderes que hoy se levantan, se levantara un hombre de veras, hermanos. Que pudiera, hermanos, ser una persona carismática de poder, hermanos. Que tuviera la capacidad tremenda en todas las áreas. Si no, usted ve, hermanos, uno y otro, se señalan errores. Pero este hombre, de acuerdo a la Biblia, hizo... Fue grande, hermanos, la fama de él, que llegó hasta Egipto. Salomón dice en la Biblia, que llegó la fama, que hasta la reina de Saba llegó donde él. Este hombre no dice eso, hermanos, pero fue grande, edificó torres. O sea, edificó, hermanos, ciudades en su época, las mejores ciudades. Por ejemplo, usted ha oído, hermanos, que actualmente hay una ciudad, una ciudad que se llama Dubai. Que ha sido levantada del mar. Y ahí están los más grandes petroleros actuales. En la época de este hombre, hizo algo similar, hermanos. Hizo... Construyó, pero de veras, cosas grandes. Hizo torres. Inclusive llegó a un extremo que en el desierto llegó a construir. O sea, que construyó una gran ciudad en el desierto. También este hombre, hermanos, abrió cisterna. Es decir, que este hombre, hermanos, que bueno que estuviera en esta época en anda, ¿verdad? Este hombre, hermanos, era un experto en acueductos y acantarillados, hermanos. O sea, que fue un ingeniero. También, hermanos, él... Dice la Biblia que inventó máquinas. O sea, que había ingenieros con él. O sea, hermanos, que había un... Voy a ponerlo a nuestra época. Un tobial. Entonces había ingenieros trabajando con él. O sea, hermanos, era un hombre poderoso. Y dice la Biblia también, hermanos, que este hombre era amigo de la agricultura. O sea, que era un ministro de agricultura también. Miren qué líder tan grande, hermanos, que estoy poniendo. Y por qué, a mí me llamó la atención, por qué Isaías pone la fecha en el año en que murió el rey Lucías. O sea, que Lucías, hermanos, era un candidato perfecto, hermanos. Entonces, pero le pasó un problema, hermanos. Que cuando él era fuerte, se rebeló contra él. Cuando él, hermanos, se sintió que yo todo lo puedo, que yo a este país solamente yo lo gobierno. Miren, hermanos, le sucedió algo tremendo. Esa fue noticia, hermanos. Fíjense que él quiso tomar el oficio que solamente a los sacerdotes les corresponde. Hoy usted oye políticos que hablan de la Biblia, hasta predican, hermanos, con un propósito de ganar adectos. Pero yo quiero decirle que hay ciertos llamados para predicar la palabra, hermanos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Este hombre le sucedió algo tremendo, hermanos. Fíjense que él les quiso a los sacerdotes el incensario. Y él quiso hacer el oficio de sacerdote, hermanos. Y entonces, porque él se sintió, bueno, dijo, si yo me las puedo todo este país y los tengo dominados, pues la religión la voy a tomar también. Y entonces, hermanos, apareció ahí un sacerdote. Ahí usted lo lee, hermanos, despacio, para que vea que lo que le he dicho es, es la palabra del Señor y él quiso quemar el incenso, abusó de la autoridad que no le correspondía. Y en su ira, fíjense que les quiso tirar a los sacerdotes el incensario. Pero en ese momento, hermanos, Dios actuó y le empezó una lepra en la frente. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto, hermanos? Porque, hermanos, dice la palabra que aquel hombre fue aislado inmediatamente, él mismo se sintió y dijo, no, yo no puedo estar acá. Le apareció lepra. Porque quiero decirle, hermanos, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. Todo hombre, hermanos, como nosotros, todos. Un día nos vamos a engusanar todos, hermanos. El día que partamos a la presencia del Señor, probablemente nos dejen en un buen asaúd, hermanos. Probablemente nos dejen, ¿qué? Una ceremonia buena sea. Pero todos, hermanos, todos los que estamos acá, y todos, hermanos, los líderes políticos de nuestro medio, de nuestro país, un día, también perecerán. Miren, ¿cuántos hombres han muerto en nuestro país? Que ya solo el recuerdo está, hermanos. Pero yo vengo a proponerle en esta tarde que hay un verdadero candidato, hermanos, y el candidato perfecto se llama Dios. Pero usted dirá, ¿quiere decir, hermanos, que usted está contra las leyes? No, usted va a ejercer su voto, yo lo voy a hacer. Pero pensando en que todo hombre es mentiroso y solamente Dios es feo. Él no nos va a fallar. ¿A mí, hermanos? Yo sé que esta palabra incomoda. Gloria a Dios por ello, hermanos. Pero, hermanos, porque yo soy un predicador de la palabra, yo hablo la palabra, y sé, hermanos, que al contrario, la respuesta la tiene el Evangelio. Hermanos, dice la Biblia que este hombre murió así leproso, y si usted ve Isaías 1, el país estaba en una ruina más tremenda. Pero, hermanos, ante la mediocridad, ante la leprosidad de aquel hombre, ante la inundicia humana, fíjese, hermanos, lo que yo estoy diciendo, del más grande hombre de Israel, Dios guarde lo que estoy hablando, soy un subvertido a las leyes, estoy hablando del rey, estoy diciendo que era un leproso. Pero quiero decirle que Isaías alzó los ojos, hermanos, y vea lo que dice. Mire, cuando aquel hombre murió, Isaías, ¿qué dice ahí en el verso 1 que él vio, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué vio él, dice, hermanos? El señor, hermanos, estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Me oye, hermanos? Los políticos no pueden darnos a nosotros un consejo. Nosotros debemos de orar por ellos, hermanos, al contrario de vencer, porque nosotros tenemos de nuestra parte a un Dios grande y poderoso, y usted y yo somos hijos de él. Usted tiene mejor palabra que ellos, hermanos. Usted tiene la mejor palabra, y es la palabra de Dios. ¿O es cierto o no es cierto, hermanos? O no sirve la palabra que usted y yo usamos. Yo lamento, hermanos, que el día que a mí no se me invitó para estar, yo hubiera querido orar por ellos. Para que, hermanos, realmente reconozcan que hay una necesidad de la nación, y no el lugar de de la nación. Todos, hablo de todos. ¿Amén, hermanos? Entonces, ante aquel triste, leproso rey, el más grande entre los hombres, aparece verdaderamente que grande, hermanos. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Y yo dice que que tremendo, hermanos, misaías y toda la gente se defraudó. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente que se murió el líder de ellos? Inclusive los discípulos dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Cuando vieron que el Señor Jesús partía, pero le dijo el Señor, momento, yo les envío el Consolador. Y, hermanos, miren, dice la Biblia que en ese momento Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Miren, hermanos, ya se va a terminar la guía política. Ya las promesas van a terminar. Pero nosotros, la campaña nuestra nunca termina, hermanos. Esa campaña la tenemos que llevar por ahora y para siempre, hermanos. Y ninguna, hermanos, ganancia personal sino, hermanos, saber que nosotros nos debemos a un Rey todopoderoso y que Él sí es eterno. ¿qué estoy diciendo? No vayas a hacer votos. No, eso no estoy diciendo. Háganlo. Con toda libertad vaya, pero se viene al culto el domingo. Es dentro de 15 días y normal corriente, hermanos. Sí es una fiesta cívica, hay que hacerlo, pero en mente que lo más seguro es que nos van a fallar. pero nuestro Dios es sinoparco. Él no cambia. Yo sé que es un poco fuerte, pero es la verdad. Entonces dice, hermanos, que en el verso 2 de ese Dios grande que ya el pobre ustedes, hermanos, me imagino que lo cremado pasó de moda, hermanos. Aquí en nuestro país han habido grandes líderes, grandes hombres. No se niegan. Hubo un monseñor Romero que es ahora. ¿Qué es ahora, hermanos? Estudia. Fue buena persona, correcto. Yo me he encontrado un hermano mío en Cristo que él dice, él dice que él recibió el conocimiento de Dios, los diez mandamientos y él lo bautizó, dice, allá por, él era de, por, ¿cómo se llama? De ese pueblo de San Miguel. Y qué bueno, una gran persona tenía sus dos, hermanos. ¿Y nuestro Dios qué, hermanos? Él permanece para siempre, hermanos. ¿Amén, hermanos? Yo andé, hombre, vaya, un día de estos íbamos hablando ahí con los hermanos que vamos a hacer con Lucas, por cierto, de un hombre que existió, este hombre que decían que era tremendo, hermanos. Martínez. ¿Dónde está Martínez ahora, hermanos? Se hablaba de un hombre que decía en el Che de Medrando, hermanos. ¿Dónde está el Che de Medrando? Pero nuestro Dios, él siempre sigue en los cielos, hermanos. ¿Me está oyendo, hermanos? Esto como que parece un mito, ¿verdad, hermanos? Pero no es eso, hermanos. Es que debemos de quedar claros, hermanos, que nosotros servimos a un Dios grande y poderoso. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dice en el verso 3 que el uno al otro da la voz diciendo ahí en Isaías, capítulo 6, verso 3. mire, los ángeles tributaban alabanzas a Dios santo, santo, santo. Y un día ¿cómo estaba, hermanos? La gloria de Israel, hermanos. Pero nuestro Dios, hermanos, los ángeles decían santo, santo. y aún días, hermanos, yo no sé si usted ha pensado en el día en que usted se va a morir, hermanos. Algunos dicen que no le gusta pensar en ese día. Yo he oído hermanos que no, hermanos, que a mí no me gusta pensar en ese día, pero ese día va a llegar, hermanos. Y nosotros vamos a pasar, todas las generaciones van a pasar. Uno a veces cuando le cuentan fíjense que murió don fulano. Por ejemplo, hermanos, yo un domingo venía, creo, en diciembre y iba a un entierro. Fue para diciembre, creo, no sé qué fecha cayó un domingo, pero ya. Y me dijeron, ah, se murió donito costo, me dijo, que fue alcalde de aquí del PDC y todo eso. Y era una gran persona. Todos vamos a pasar, va a haber un día que la gente va a decir ¿y quién va a ir? Algunos nos van a conocer, otros no nos van a conocer, pero nuestro Dios, hermanos, Él permanece para siempre. Así que esa es la palabra de esta tarde para que usted, hermano, cuando vaya a ejercer su sufragio, hágalo por una ley en nuestro país. Hay que cumplirlo, hay que hacerlo, pero debe de saber que todo hombre pasará. pero nuestro Dios sí permanece para siempre. Yo dije la vez pasada, el domingo pasado, que yo me admiro de la gente como presenta a los candidatos. Mire, es don fulano, es una gran persona, este y lo otro, mire don fulano, este, mire, si como él no hay nadie. Cada quien, hermanos, por su lado presentando lo mejor de ellos, que es bueno y está bien. y nosotros, hermanos, que tenemos al perfecto, de veras perfecto, hermano, al tres veces santo, hermano, no es la pena decirle a la gente, hermano. Yo creo, hermanos, a mí la semana pasada andaba una hermana en Cristo, era parte de un comité, de un partido político, pasó por mi casa y estaban hablando ahí conmigo. Pero yo veía que la señora me quedaba viendo, hermanos, y ya como que me quería decir, o creía ella, hermanos, que quería decir, hermano, Salvador, está diciendo, si así, hiciéramos para compartir a Cristo, ¿verdad? ¡Qué bueno fuera! Entonces, yo creo, hermanos, esta tarde, con todo mi corazón, que nosotros debemos de hacer como Isaías, ver hacia arriba y ver la imperfección humana y ver la gloria de Dios. Al grado, hermanos, que Isaías, ¿qué dice? En el verso 5, hay de mí, hijo de Isaías, imagínense, el gran hombre de Dios, gran Isaías, también, que soy muerto. Miren cómo se clasifica a Isaías, ¿cree usted que Isaías era malcriado, hermano? ¿A mí, hermanos, creen ustedes que Isaías decía malas expresiones? No, yo creo que era un hombre santo, sin embargo, ¿qué dice él? ¿Él cómo se cataloga cuando ve la majestuosidad de Dios, hermano? Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo, habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos. Nosotros habitamos, hermanos, en un país, en un pueblo que lo que más abunda, hermanos, es la inundicia. Isaías tuvo esa experiencia cuando vio la gloria de Dios, hermano. Se asombró y dijo, ay, Dios mío, yo soy muerto. Y dice, hermanos, la Biblia, que han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que ante la majestuosidad de Dios, nosotros veamos lo que pequeños que somos. Amén, hermanos. A mí me dolió en el alma, hermanos, hace años. Yo quiero decirlo porque lo da mi corazón. Hubo aquí un hombre, José Napoleón Duarte, vino acá a la concha acústica, hermanos, y dio un... A todos nos hizo llorar, yo creo que ya lo he dicho acá, hermanos. Que hasta contó que la mamá era posturera y que se le había metido acá una aguja a la mamá trabajando para que él saliera de ingeniero. Eso fue lo que dijo acá. Pero, hermanos, me dolió en el alma cuando le impusieron la banda presidencial, hermanos, y el hombre todo inflado y ya no vi el niño que yo había visto en ese hombre y que yo, hermanos, era quizás una de las primeras veces que yo participaba para dar, hermanos, un voto. Y me dolió, hermanos, y dije, si el hombre se llenó de orgullo, se llenó de vanidad. Yo quiero decirles, hermanos, en esta tarde que nosotros, cada uno de nosotros, somos inmundos y necesitamos una limpieza de parte de Dios. Desde el más grande, hermanos, hasta el más pequeño. Amén, hermanos. No porque es el alcalde, no porque es el presidente, él nos va a dar reglas a lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, el pueblo de Dios, somos el pueblo de la Biblia, hermanos. ¿A mí, hermanos? Mire, si dice la palabra, si el justo con dificultad se salva. Entonces, hermanos, dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo creo, hermanos, quiero decirles algo. Y estoy orando mucho, hermanos, por este púlpito. Yo quiero decirles claramente, hermanos, para mí no es fácil. Usted cree que, usted está, no, hermano, mire, usted dirá, hermano, viene el domingo, que sí es cierto, hermano. Pero, estoy del frente de ustedes, hermanos, dando una palabra y estoy transmitiendo espíritu en ustedes, hermano, estoy transmitiendo algo y yo digo, Señor, yo llevo a ese lugar y mi conducta debe ser igual a lo que habla y lo que como digo. Y, hermanos, este hombre, Dios, mandó para que fuese limpiado su hilo. Porque, hermanos, solamente Dios es eterno y soberano. Amén, mis hermanos. Yo sé que la palabra es dura, pero dice la palabra misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filhos que penetra hasta partir el alma y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, en el verso 8 hay un llamado y ese es el llamado que Dios está haciéndonos a nosotros, hermanos. Después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros, Dios? Amén, mis hermanos. Y este es el llamado de la iglesia. Este es lo que nosotros... Mire, aquel hombre, hermanos, Lucía fue el mejor fontanero, fue el mejor administrador de empresas, fue el mejor de la agricultura, fue el que construyó mejores torres, fue el que... Pero, hermanos, hay una iglesia que tiene un legado, un llamado y que es de ir a dar las buenas nuevas a las naciones, hermanos. Y para nosotros las naciones es aquí, este barrio, hermanos. Es este pueblo de Zacatecón. es este lugar, hermanos. Este es nuestro entorno. Nosotros somos los llamados a dar la respuesta, hermanos. Nosotros. Amigos, hermanos, nosotros. Nosotros no buscamos el favor de nadie, sino que al contrario, vemos o debemos de ver cómo ayudamos a un alma con necesidad. Entonces, dice aquel hombre, el Señor habla, hermanos, y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Algunos teólogos hablan ahí, hermanos, de... que está hablando con los ángeles, otros hablan que el Señor Jehová está hablando con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está hablando con... es la Trinidad de Dios hablando quién va a ir por nosotros. Entonces, dice, respondí yo, en aquí, envíame. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué no le decimos eso al Señor ahora? En aquí, envíame. ¿Estamos, hermanos? No tiene calor, ¿verdad, hermanos? No siente mucho calor, hermanos. él es aquí, envíame. Yo quiero ser. Limpia mis labios, yo tengo una respuesta, yo tengo la solución. Siempre, siempre, el cristianismo tendrá una respuesta y es la regla infalible de Dios la palabra, hermanos. siempre habrá. Y nosotros somos llamados, hermanos, a predicar, a hablar las bondades y las verdades de ese Dios que nunca ha descansado. Él nunca ha dormido, hermanos. Dice la palabra que él no se cansa ni se fatiga. Sé que él no padece de la tensión, de la presión, hermanos. Él no padece, hermanos, de asma. Él no padece, hermanos, ¿cómo se llama, hermanos, de artritis? Él no le van a hacer cambios de sangre porque tiene problemas sanguíneos. Él no padece de los riñones que le van a poner ahí con diálisis. Él siempre, hermanos, está. Y quiero decirle que está abierta la oficina de él las 24 horas del día, hermanos. Amén, hermanos. Un día de esto, la nietecita nuestra se puso un poquito más de salud y hay una farmacia que dice abierta las 24 horas del día, como eso de la, y de la noche, por supuesto, ¿verdad? Y como eso de las 9 y media íbamos a una farmacia y ya estaba cerrada, hermanos. Fuimos a otro y ya estaba cerrada. Pero nuestro Dios, hermanos, Él tiene siempre abierta su oficina y ese es el que hemos sido llamados a predicar y hablar a las personas, hermanos. Así que, hermanos, con esto, hermanos, quiero decirle, estamos próximos a un evento en nuestro país. Hay que hacerlo que es parte de nuestra cultura, de nuestro pueblo, todo, pero debemos de saber que solamente hay un Dios que si Él nunca nos va a fallar. Y Él, debemos de decirle, aquí estoy, entiendes. Ponernos la camiseta de Él, hermanos. Ponernos la camisola de Dios y decir, yo soy cristiano. Así es que, hermanos, el llamado es a que vayamos y que empecemos y que digamos y compartamos la palabra. En aquí, Señor, envía. Fíjense que lo dice envía al otro, envía al hermano, envía al hermano, sino Isaías fue gozado. Yo quiero decir, hermanos, yo estaba en una, el enemigo ha estado poniendo una lucha tremenda, hermanos, en mi mente, en mi corazón y yo hoy en la mañana recibí de parte de Dios algo que me decía, yo te he enviado, yo te he enviado. Y hermanos, el Señor a cada uno de nosotros también nos dice, Él nos ha enviado y que vayamos y prediquemos el Evangelio, hermanos. Amén, hermanos. Así es que, ante lo que vemos, el panorama, debemos de creer en un Dios que sí, nunca nos va a fallar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos hablado de lo grande que tú eres, de lo poderoso que tú eres, de lo maravilloso y que tú estás siempre. Tú eres el mismo, tú no te has envejecido, a ti no te ha salido ni una cana, Señor. Aunque eres anciano de días, Padre, pero tú estás igual. Y en esta tarde yo he proclamado en esta iglesia de Venecer, Padre, que tú eres el grande y todos nosotros somos seres falibles que vamos a fallar, Señor, pero tú eres poderoso. Padre, yo te pido por nuestro país que esté en una efervescencia lógica, natural, humana, para tomar decisiones sobre autoridades legislativas y municipales. Y yo te pido, Señor, que tú ayudes, que tú orientes a tu pueblo, Señor. Y Padre amado, te pido por este país que la paz, Señor, esté en nuestro pueblo y que Padre, dentro de quince días que se va a ejercer ese derecho, Padre, de los ciudadanos, podamos elegir, Padre, las personas que a juicio de cada uno hemos decidido, Padre, pero, Señor, reconocer que sobre todos ellos hay una autoridad superior que eres tú, Padre. Señor amado, gracias y también por el llamado que nos hace y que nos pregunta a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y yo en esta tarde acá en Ebedecer, en este púlpito, digo, Señor, en y aquí envíame a mí, Señor. Te pido que mis hermanos también tengan esa palabra, Señor, que podamos decir, Padre, a pesar de todo, a pesar de nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras incapacidades, de nuestra letra, Señor, de nuestro pecado, que nos puedas usar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, bendiga, hermanos. Amén. Amén.